Buenas noches Nuestra historia comenzó en palabras del amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Yo te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me erigió? Es mi vida, no es tu infierno Tampoco es tu meterno Busca las cadenas que me atan a ti Como una bendición Ante ti en escena yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces me estoy triste Mi derecho a llorar Pero, si a critiche Pero antes de existo Cano el premio mayor Si a veces me estoy triste